Hola comunidad casaduana, bienvenidos a una cápsula más. En esta ocasión vamos a tener contacto vía remota con parte del equipo en Laredo, Texas. Como saben, también tenemos oficinas y bodegas del lado americano. Y el día de hoy nos acompaña María Fernanda Mejía González, que para quienes no la conocen, bueno, ella es una de nuestras tres agentes aduanales mexicana, pero ella también es agente aduanal americano. Hola Bren, ¿cómo estás? Ya estoy por aquí, ya me tocaba acompañarlos y estoy aquí para platicarles un poco de lo que es la agencia aduanal americana. El día de hoy María Fernanda está aquí con nosotros para platicar de un tema muy importante, que en lo particular a veces es como un tema que no domino porque es justo la parte americana y que son como dudas básicas, que sobre todo los exportadores que están interesados en posicionar sus mercancías en Estados Unidos tienen estas dudas, ¿no? De si es difícil poder importar hacia los Estados Unidos, ¿qué necesito? Entonces, Marifer, pues esa es la, primero darte la bienvenida y dos, pues plantearte la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para importar hacia los Estados Unidos? Son cinco cosas. La primera, un importador. El importador es el que se hace cargo de la operación. Número dos, una fianza. Todas las importaciones hacia Estados Unidos deben de ir acompañados por una fianza. Número tres, factura comercial. Todas las operaciones llevan una factura comercial y es la que comprueba la venta del producto. Número cuatro, son todos los documentos que acompañan esa operación. Puede ser un certificado de origen, un registro de FDA, un permiso, un packing list, etc. Y el número cinco, que en realidad debe de ser el número uno porque es de suma importancia, es el Power of Attorney o el POA. Este le da el poder al broker para manejar las operaciones de su cliente. Entonces, por lo que comentas, un exportador mexicano, una empresa 100% mexicana que no tiene bodegas, que no tiene oficinas, que no está constituida en los Estados Unidos, entonces, ¿es posible que pueda internar, importar sus mercancías hacia los Estados Unidos? Así es, Bren. La aduana americana da esta facilidad que se le llama foreign importer. Un foreign importer es una empresa mexicana o de otra nacionalidad y esta puede fungir como importador en Estados Unidos. Se da de alta con la aduana con una forma que se llama 5106, se les asigna un número de importador y con este número de importador asignado pueden importar por cualquier aduana de Estados Unidos. Me atrevería a decir que la mayoría de nuestros clientes ahorita trabajan bajo este esquema, ya que ellos se hacen cargo 100% de sus operaciones. Ok, Marifer. Ahora, me gustaría que le platicaras un poquito más a toda la comunidad casaduana de esta nueva empresa que realmente es nueva, que es WIFE, que es justo la que tú lideras en la parte de la agencia aduanal americana, que les platicaras cómo les podemos apoyar desde ese lado para justo este proceso, ¿no?, de poder importar sus mercancías a los Estados Unidos. WIFE Customs House es la empresa nueva de casaduana y es nuestra agencia aduanal americana. Nuestro equipo trabaja todos los días haciendo importaciones hacia Estados Unidos, como también hacemos inbuns que van hacia México y que van hacia Canadá. Entonces, Marifer, con lo que hace WIFE, con lo que tú haces, con lo que tu equipo apoya a nuestros clientes, podemos atender justo toda esta parte, ¿no? La parte de la agencia aduanal mexicana, hacemos la exportación, pero entonces también entra WIFE y apoya con la importación hacia los Estados Unidos y podemos hacer todo y mucho lo que le decimos a los clientes, ¿no? No tienes que hacer o no tendrías la necesidad de con un agente aduanal mexicano hacer tu exportación y contratar a otro agente aduanal de otra empresa, ¿no?, americano para poder hacer la importación a los Estados Unidos, sino la idea es que con nosotros, con casaduana, hagan ambas cosas y que solo sea un punto de contacto, ¿no? Sí, de hecho, todos los días estamos en contacto con el equipo de exportación para asegurarnos que lo que se declare del lado mexicano se declare del lado americano y aún después del cruce fronterizo, estamos en comunicación con ellos para asegurarnos que cada operación se haya cerrado satisfactoriamente. Y, Marifer, pues finalmente agradecerte todos los comentarios que nos has dado. Obviamente aquí van a aparecer tus datos de contacto, tu correo electrónico, tu teléfono, en donde los clientes van a poder acercarse contigo y tu equipo para apoyarles, asesorarles, obviamente en este proyecto, en esta nueva aventura de poder ubicar sus mercancías en los Estados Unidos y que nos quitemos esa idea de que es algo complicado, súper costoso, imposible, que por el contrario, ¿no? La operación aduanera en los Estados Unidos es más ágil, más menos regulada y también menos burocrática que aquí en México, ¿no? Entonces la recomendación para todos los clientes es acérquense a Marifer, acérquense a White para que los apoyen en esta parte y Marifer, pues muchísimas gracias. Si alguno de ustedes está interesado en importar sus productos a Estados Unidos, acérquense con nosotros, los llevamos de la mano, empezando por clasificar su producto, ver las regulaciones o los requisitos que lleva su producto, viendo su término de venta con su comprador, les vamos haciendo recomendación paso a paso sin soltarlos. Sin compromiso, acérquense con nosotros. Gracias por invitarme, Brenda, Pablo, aunque no estés aquí. Espero este video haya sido una introducción básica para aquellos que no saben de este tema. Estaré aquí con más frecuencia explicándoles más para que se animen a importar a Estados Unidos. Un saludo a todos. Bye. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, en TikTok y suscribirse a nuestro canal de YouTube. En todas estas redes sociales estamos atendiendo sus preguntas, consultas, comentarios, inquietudes y cualquier tema que quieran que abordemos en nuestras cápsulas. Por favor, háganoslo saber. Gracias.